15B71689 Suzuki Suite, modelo 2008, color negro Esta en realidad presenta daños en fascia Con daños en fascia Presenta daños en cofre, en pintura Con daños en fascia Salpicadera también presenta Algunos detalles en pintura En general Pintura con bastantes detalles Tanto de coloramiento Como algunos rayones Aparentemente sin una bolladura se empuerta Lienzo si presenta daño Presenta daño en lienzo No cuenta con llanta No cuenta ni con llanta ni con rin de aluminio En parte trasera Ya que presenta daño en suspensión trasera Aparentemente Fascia trasera dañada Continuamos con costado lateral derecho Lienzo con daño Presenta con daño en lienzo Aboyadura y daño en pintura Costado lateral, puertas Aparentemente sin daño en puertas Al lado derecho Salpicadera Algunos detalles en pintura Como mencionamos rayones Y decoloramiento en pintura Chequemos interior Y chocamos sin daño aparentemente el marco radiador no presenta daño cuenta con su batería computadora no marca aceite sin aceite checamos interiores portalemente colgada no presenta daño en el volante ni en tablero transmisión estándar, estéreo original de agencia vestiduras en tela en buenas condiciones traseros completos cuenta con llanta de refacción y condicionado no cuenta con un pegado trasero izquierdo ruedas de aluminio con media vida en llantas aproximadamente y y